¿Por qué te preocupas, Luchito? Vendiendo los departamentos en planos nos alcanza para hacer los dos edificios. Igual no llegamos a la fecha de entrega. ¿Y? Son familias, son jóvenes, son solteros, son chibolitos. Le decimos que estamos implementando un sistema nuevo y nos van a esperar un poco más de tiempo. Se acabó. Hola. 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 Quería agradecerle por la salida de anoche. La pasé... increíble. ¿Con quién la pasó... increíble? Con Lucho. A ver si entendí bien. ¿La señorita Ordinola y usted salieron a pasarla bien? Sí, señorita Fernanda, pero no es lo que usted piensa. Fernanda, la vida privada de nuestros empleados no es de nuestra incumbencia. ¡Papá! Señorita Ordinola... Dígame, señor de las casas. Retírese, por favor. Con su permiso. Con su permiso, señor de las casas. Usted y yo tenemos que hablar. ¿No le da vergüenza? Señorita Fernanda, yo... Primero la señorita tragodara y ahora la señorita Ordinola. Lucho, no quise decir nada delante de la señorita Ordinola, pero su actitud deja mucho que desear. ¡Vaya, papá! Felizmente está de acuerdo conmigo. No apoyo la infidelidad en ninguna de sus formas. Les juro que entre la señorita Ordinola y yo no ha habido absolutamente nada. ¡Ah, no! Entonces, ¿a qué se refería cuando dijo que la pasó muy bien? Eh... Ah, es que yo soy muy conversador y ella me contó sus problemas, yo los míos y nada más. Bueno, pues, espero que sea la última vez que salgan a contarse sus problemas, ¿ok? ¿Pasa algo? El tramposo del señor Lucho está saliendo con la señorita Ordinola. ¿Qué? ¿Qué tiene de gracioso, Nicolás? ¡Ay, vamos, bonga, por favor! ¿Cómo la señorita Ordinola? ¿Se va a fijar en alguien como Lucho? Míralo, pues. Papá. Me temo que es verdad. Lucho, eso está muy mal. Lo mismo le he dicho yo. ¿Y yo? Tienes una nieta, por favor, Luchito. ¿Qué ejemplo le vas a dar? Señor de las casas, señorita de las casas, señor de las casas junior, les prometo que no volverá a pasar. Eso dijiste la vez pasada. Pero es que yo ni siquiera las miro. Son ellas las que se fijan en mí. ¿Por qué te ven? Disculpe, señor de las casas, pero yo tengo mis encantos. Lucho es un hombre inteligente y sabe muy bien que su puesto de trabajo corre peligro si sigue manteniendo una relación con esa señorita. Muy bien. Y habiendo aclarado todo, Lucho, puedes retirarte. Con su permiso, señor de las casas, señorita de las casas, señor de las casas junior. ¿Alguien me puede explicar qué cosa le ven? Mejor imposible. Lucho, dígame, señor de las casas junior. Quiero aprovechar que la señorita Ordinola no está por aquí para tener una conversación de hombre a hombre. Bueno, de yerno a suegro. Dejemos de lado las formalidades y... Señor Lucho, por favor, no le haga esto a su familia. Mire, no quiero sonar moralista, pero su hija es mi esposa y si ella se entera que estoy cubriendo una infidelidad de usted... Nicolás, Nicolás, lo último que quiero es hacerle daño a mi esposa y a mis hijos. No he sido un buen ejemplo de padre, tampoco de esposo. He cometido muchos errores en el pasado y si ahora los comento es porque soy un ser humano y tengo muchas fallas. Me duele tener que decirle esto y sé que va a sonar un poco duro, pero... Dele, dele. Eso es un sinvergüenza. Primero le saca la vuelta a la señora Charro con la señora Reina. Luego la señora Reina con la señorita Tragodara. Ahora vuelve a la sandanza pero con la señorita Ordinola no voy a negar que tiene muy buen gusto con las mujeres. Muy bueno. Gracias, gracias. Pero usted ya no está para esos trotes, señor Lucho Madure. ¿Cómo le digo a Nicolás que es su padre y no yo el que está detrás de Débora Ordinola? ¿Se acabó pensativo? Sí. Estaba reflexionando sobre lo que me acabas de decir me hablaste como un hijo, Nicolás. Gracias, muchas gracias. Te prometo que no volveré a salir con la señorita Ordinola ni con ninguna más. Respetaré a mi mujer y a mis hijos y seré un hombre ejemplar. Espero que así sea. Bueno, ahora sí retomemos la formalidad. Luchito, ¿tragiste el informe que te pedí? Ah, sí, señor de las casas. Aquí lo tiene. A ver. Luchito, te pedí el del año pasado y esto es del 2010. Disculpe, señor de las casas. Junior, enseguida enmiendo el error. Con permiso, con permiso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué le ves? ¿Perdón? Ah, ¿qué? No, no, nada, nada. Es nada menos y nada más que el pituco. Pitucazo, diría yo. Hola, pitucazo. Jaimito, no le hables hacia tu hermano. Sienta, tijito, sienta. Ay, miren, el divo de divo se va a sentar con nosotros. El que ahora almuerza, cena, restaurantes súper exquisitos ahora se va a sentar en nuestra humilde mesa. Sí, cuidado que te ensucian la tabla, pituco. Para la tabla, pituco, también se va a sentar con nosotros. ¡Gracias!